... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que me gusta? 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 Que yo también he robado mucho y he pedido esta rompita aquí que esto es que lo robé yo en una tienda ¿sabes? Abrigadme porque tenía mucho frío y ahora mira hijo mío ahora me tocó la lotería y me compré estas casitas y los muebles tras prendas ¿Qué ves para esta casa? Parece que era un poco mejor que yo si era el mejor viejo ahí ya ves que él va a estar hijo mío que había ido coño que ha prendado hasta ahí tú que vete vete que yo me metieron una vez en la casa por robar que robé mucho dinero lo vi en una casa y lo robé gracias y así así te hace mucho frío en la calle te va mucho así así parece que está poco como yo yo también estoy conmigo vale mi hijo vale te vas a dar pichando todas las cosas gracias nada eso de nada que dientes de salud cuando quieran vienen por aquí y yo te daré todo lo que tengo es que no tienen carne ¿no? no mi madre tampoco tampoco así está malo ay yo diga Dios que vengas cuando quieras eh yo te tengo a daré todo lo que tengo ay como no tengo hijos te voy a dejar la casa para ti me puedo dar una limona por favor ¡Los días, mamá, papá! ¡Los días!